Con el tiempo y un ganchito, hasta las de arriba, bajan familia. ¿Cómo están? Estamos aquí con Angélica Lara. Mi Angélica, bienvenida a esta nueva temporada. Muchas gracias, feliz, feliz de estar en esta nueva temporada. Siempre es un placer estar en esta producción. Mi Angélica, ya te extrañábamos y ahora llegas con un gran personaje. Así es, mi personaje es Rebeca. Soy una doctora, una eminencia, ¿verdad? Cirujana. Soy presidente del hospital, soy una mujer muy preparada que ha trabajado mucho y ha estudiado mucho para llegar a donde está. Sin embargo, mantengo esas ganas de ayudar a la gente y esa humildad que caracteriza a las personas buenas. Oye, mi Angélica, para no espolearles el capítulo, ¿podemos platicar de alguna situación similar que quizá hayas tenido en tu vida o que conozcas de alguien? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, sí, cariño. Modestia aparte, a mí me gusta ayudar a quien pueda, ¿no? A lo que se pueda. Y yo he tenido en mi casa a muchos invitados. En varias ocasiones, más de cuatro o cinco veces he recibido tanto refugiados como personas que tienen algún problema, que necesitan en algún momento una casa, una mesa, donde comer y me parece que la solidaridad es un valor indispensable en el ser humano. Oye, Angélica, hay mucha gente que dice es que, ¿cómo lo voy a ayudar? ¿Qué tal que me sale al revés, no? ¿Tú qué haces como para alentarte a seguir? Yo creo que la vida te da lo que tú das y te regresa lo que tú das. Entonces, si tú eres una persona, repito, solidaria, empática y que no te cansas de hacer el bien sin mirar a quién, la vida te lo regresa tarde o temprano y de maneras maravillosas. Y Angélica, muchísimas gracias. Qué bonito mensaje tienes. Familia, ayuden. Si pueden ayudar, ayuden. Gracias, gracias a ti. Todos estamos en esto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, familia. Y pues nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México.